¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿La gente cambia los hijos? ¡Se... ¡Se! Si su摺掰, seénerってる pairingkin porque la gente lo vaalahan. Si su oveda, está parks y su buena either. Hora tantas personas vivían por el mundo 그래서 como no se sit conversas. Así al ejemplo cru de la gente vivía encanta. ¿Estupende? Otraputada por qué la gente podría hacer conmigo. ¡Suscríbete! Si tu me das cuenta la gente hace un punto de vista que tu te vas a la sociedad él No me das cuenta la gente que no te vas a la sociedad No te vas a la sociedad Pero tu tienes que vivir en este país Du eres el amor No te vas a la población No me das cuenta la gente ¿Cuántas visitas de tu país? No te vas a la población ¿Te vas a la población? ¿Orage en este país? ¡Si! ¿Te vas a el trabajo, no me ha ener? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, ¡qué es esto que hace aquí! A partir de aquí, aquí… Aquí… ¡No, no, no! Se lo hagan aquí… ¡No! Si, ¿por qué? Não! Los niños están aquí. No, no. No, no! No, no, no. Los niños están aquí llegando. ¡No! ¡Ya, no! ¡No! No lo hagan aquí. ¡No! Sí, sí, sí. ¿No te llamó? No, no. y que No, no, sigue el acíma. Y en el lugar. ¡Egúan guí! Sólo tu te vas a dar la página de oro. ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¡Egúan guí! ¿He? Despues de dar el amor en tierra. Sin embargo, los hombres no se han hecho. No se han hecho nada más de las cosas. Sonido que nunca se ha hecho. Si el hombre está en casa, no se han hecho nada más de las cosas que se han hecho. No se han hecho nada más. Así es. Vuelve en mi casa. Osirai. Te llevo, porque no puedo hacer nada. ¿Para qué? No. Ahí va, ¿no? No. No sé, ¿sí? No sé, tú me habiamos a hablar. No sé, no sé. Vuelve en mi casa. ¿Mes bien? ¡Gracias por un poco de 8000 euros! ¡Gracias por un poco! ¡No, no! ¡No es un poco más que tú! ¡No es un poco más que tú! ¡No, no vas a probar! ¡No es un poco más que tú! ¿Qué es lo que pasa? Yo soy tuyo, ¿verdad? ¿No? ¿A qué está? ¿No? ¿No es tuyo? ¿No es tuyo? Yo somos tuyo, ¿verdad? ¿Eso es tuyo? ¿No es tuyo? ¿No me dejas en tuyo? ¿No es tuyo? ¿No? ¿No es tuyo? Ella dijo que se le empty por kilogram. Ella no tiene que ser así. Mi hermano, lo dijo a ella. Ella dijo que no le ayudó a la situación de su casa. Ella les entendió. El hijo era el hijo. El hijo era el hijo. Ella es a nosotros. Ella era la madre en avanzada. Zajar. Padre dejar que el mído nos damos. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? No ¿estás? Ay. ¿La madre nos damos de nuevo? No hay nada más rápido. ¿Cómo se va? Nada más rápido, por favor. Gracias. ¿Cómo se puede? No hay nada más. No hay nada más. Cuando se mueran, se mueran una buena boca. ¡Coy! ¡Ranú! ¡Sikame! ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. Yo. ¿Qué pasa? El hombre se ha funcionando la boca de la boca. El hombre se ha funcionando a la boca. Yo me lloré. Soy ha jugado, ¿cómo es? Me voy a hacer el directo. Es decir yo, yo soy. Deberíamos que no hay enemigos porque la mujer tiene una mujer. Le hombre tiene una mujer. Como si estás diciendo, mi mujer tiene una mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.